Mi gente, todo tiene su técnica y esto de hoy es la técnica para aprender a barrar con la atarraya. Oyeron? Así que vean, esto consiste en que con el palito atrapa el plato sin hundirlo y lo lleve a la orilla y sin mojarse arriba del pecho. Así que vamos, hey, un poquito para atrás. Y tres. Ahí sí vemos que está tan lejos. Y vamos. Perdió, perdió ya. Perdió. Joga el plato, joga el plato. Joga el plato. Ya vemos, carnaval. Está sepiendo. Un tío. Eso estaba fácil. Traiga el plato. Dele el palo al siguiente. Dime usted de la tele que está yendo con el plato. ¿Sí? Háganlo. Tres. Vamos, pues. Vamos. Vamos. ¿Será? Esto es un guillacho inteligente. ¿Se le llevó más allá? Bueno, tenemos un ganador. Ganador. Tráiganlo, tráiganlo. La meta está buena. Ahora me la hace. Ver el palito así bien. Para que respeten. Es más inteligente aquí. Esta es la técnica que se usa para aprender a barrer. Porque con la atarraya, la clave es andar uno más rápido que la atarraya. Porque la atarraya le gana guinda va a quedar así. Y ahí no atrapa nadie. Bueno, sangrecita. Una, dos y tres. Vamos, sangrecilla. Sin que se hunda el plato. Sin que se hunda el plato que yo no me sabía estar teniendo. Ajá. Perdió. Perdió. Perdió la sangrecilla, hombre. El único que ganó fui yo. Y si quiere, otra vez se lo hago. Vea, necesitamos dos ganadores para colocarlos en la práctica con la atarraya. Pero de todas maneras. Venga, venga usted. Y venga usted. Se agarra la atarraya en una mano. Coja eso. Eso. Recógelo, recógelo. Así vea. De acá, de acá, de acá se comienza a recoger. Así. Como un paquete. Ajá, eso. Tengo. Recógelo más la atarraya. Eso, ahora si usted coge su punta. No, más acá, más acá. Usted, usted coge aquí, por ahí. Yo aquí. Coge el plomo de aquí. De acá. Eso, ahí. ¿Qué le da para arriba a esto? Eso, le abarre. Sí. Sí. Tiempo usted para allá. Ya. Vamos. Yaine. Yaine. Con una sola mano. Yaine. Yaine. Estírate para allá. Tráigala, tráigala. No, Yaine. Tráigala. No, si no se despiste. Porque se coge la abuela. Es así como si veas así una hamaca. No. Coge la atarraya. Dios mío este muchacho. Traela, traela cóctico. Traela vos. No. Este muchacho aquí no. No. No se despiste. Suave, suave, suave. Suave, suave. Suave, suave. Fíjese la atarraya. Porque este toque faltó. Yo que tengo que darle la práctica yo primero. No que no me quería mojar. Tenga ahí. Ajá. El otro coge aquí. De esta manera ahí. Y entonces. Y entonces. Ay, esto. Yo no le puse la iba cogiendo. Y entonces yo le volteé. Hájale pues. Vamos. Aquí ya. Listo. Y ahí va uno barriendo. Así. Y ahí va uno barriendo. Y ahí cayó uno. Es un grado. Si. Me salió uno. Algunos abuelitos. Ah. Es palo. Es como palo. ¿Ya aprendió barretas o fácil? Sí. Ya aprendiste. Hacelo con otro. Con otro. Ya. Venga, que yo resuelvo. Usted con una punta. Repá, lo quiten en el toalho. Quitamos esto, ¿no? Y para que lo lanzara el agua del nudo. Se ha enredado en los huacucos. Espera, espera. Ya. Usted con una punta allá. Y acá. Esta punta. Y acá. Y entonces, esto tiene que ir para acá. Más suave, más suave, más suave. Más suave.